En San Pedro de Macorís, asaltan una tienda, un establecimiento de venta de productos cosméticos. Un hombre y una mujer fueron captados en la cámara momentos en que realizaron un asalto en una tienda dedicada a las ventas de productos cosméticos, extensiones de pelo y equipos para salones de belleza. Los desaprensivos llegaron al negocio ubicado en la calle Rafael del Igne, próximo al Parque Duarte de este municipio, donde simularon que iban a comprar y el hombre, cual llevaba un casco protector puesto en la cabeza, sacó una pistola apuntando a su propietaria, la señora Gabriela Santana, así como a las demás empleadas que se encontraban presentes.